Oye Luis, bienvenido Winder, vamos a cantar juntos esta noche Segovia Hubo algo compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intento sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar si quiero un día sin verlas y si a veces Que siento lo que será el verla y de sonreírnos conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que si ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por qué vivir hoy que la buscas es un absurdo No es fácil para mí Por ahora no quiero hablarle, pues te quiso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo sin por dejar sus sueños Me gusta mi vida Olvídala mejor, olvídala, arrándala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrándala de ti que busco otra ilusión Yo sé que no será lo recuerdo si yo le enseñé a amar Cuando su primer amor no sale de mi pensamiento Aunque ella vive en mi dentro del corazón Tranquilo Luis, siéntate hermano Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios no te vive, encuentro el amor en su camino Mira que tú vas ya dos amores cuando lo eres todo en su tirada Yo sé que en los paquete debo pagarle pero que me perdone Yo no lo puedo hacer, lucharé por tenerla Ella es cierre, es estrella, ella es todo en mi vida Inténtalo, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala, se acabó, que ya tiene otro amor Olvídala querido amigo, que ella no quiere estar contigo, te digo Olvídala, se acabó, que ya tiene otro amor Y es que no puedo hacerlo Ella sigue siendo mi castigo y tormento Oye Charri No puedo olvidarla Y esto es Cerrola Olvídala, no es fácil para mí, por eso quiero hablarle, es que necesito rogarle, que regrese a mi vida Inténtalo, es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Con la ceremonia No hay más Olvídala, tema de la última producción, gracias por los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!